de Arcasas hasta el oeste de Tennessee, ustedes en el norte de Illinois, en Chicago, sí han estado sintiendo actividad de fuertes lluvias. Tenemos cierta inestabilidad también hacia el sur de la Florida, actividad de precipitaciones, ustedes en la Gran Manzana, disfrutando de condiciones muy estables, pero lamentablemente para ustedes, y posiblemente ya tienen planes en las afueras, se aproximan las lluvias en todo el noreste, dando pues trejo a la madre naturaleza al norte del país, y al mismo tiempo todo el sur sí se está sintiendo actividad de precipitaciones en el este de Texas y las máximas temperaturas hoy en el centro del país es los 77 grados. A diferencia del norte del país con 53, todavía estamos sintiendo calorcito sobre San Antonio y si de calor vamos a hablar señores, 96 grados en Los Ángeles, Phoenix, Arizona con 91 grados. Así que bueno, para este fin de semana en Los Ángeles se espera que las condiciones de tiempo, así que estamos hablando de una gran diferencia, pero por eso señores se repiten más de lo mismo esta noche, uy, bastante frío, hacia el norte del país, sobre Montana 33 grados, San Antonio 61, La Gran Manzana con 50, Miami 75 grados, Las Vegas con 66 y San Francisco con 55 grados. Es todo de mi parte, continuamos con más de Primer Impacto.